¡Aquí está! ¡Viva lucha! ¡Aquí está! Hola, mi nombre es Aldana, soy instructora en Acrotelas, soy parte de la Asamblea de Mujeres en Lucha, hoy nos hemos juntado este 9 de marzo a marchar acá en la Plaza Caudíos Federales, ahora se van a presentar unas chicas a hacer unas demostraciones artísticas, yo ahora más tarde voy a hacer un tema musical que habla sobre cuáles son las que se escuchan. Me alegra pertenecer a esta lucha, tengo la fe de que más adelante mejoren las cosas para las mujeres, en derechos iguales y menos feminicidios que no existan para nada. ¡Aquí está! 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 Gracias.